Las recomendaciones que nosotros siempre estamos promoviendo es una promoción permanente o es que todas las familias diseñen un plan familiar. ¿Esto qué significa? Que si se ponen de acuerdo las familias pueden tener una labor importante de manera que de una forma ordenada y sin pánico puedan desalojar el inmueble. Les voy a poner el ejemplo. Si el caso se da de que hay una madre de familia, el padre de familia, por ejemplo, puede encargarse de apagar el gas o de bajar la energía eléctrica. Al mismo tiempo que está sucediendo eso, la madre de familia, la esposa, puede agarrar al bebé o puede agarrar a la hija o hijo. El menor puede estar cerca, agarrar una mochila, que ahorita comento, que es esa mochila y desalojar de una manera ordenada. Y esto que acabo de comentar, con 50 segundos es suficiente para desalojar un inmueble. La mochila que yo estoy comentando es una mochila de supervivencia de 24 horas o de 72 horas. Depende de las necesidades de la familia. Por ejemplo, ¿qué se te ocurre que puedas meter una mochila que sea importante en tu vida, que tú puedas perder si cae el inmueble? Lo primordial que puede perder una familia son sus documentos personales. Entonces una mochila de rescate o de supervivencia debe de tener todos los documentos importantes de la familia en una bolsa de plástico, meter en la mochila y después considerar, dependiendo de las necesidades, meter, por ejemplo, comida enlatada, si tienen mascotas comida para perro, agua, un botiquín, un silbato. ¿Por qué digo un silbato? Porque si la gente obtuviera un silbato en sus cosas personales, si se encuentran atrapadas en un inmueble, haciendo ruido con el silbato, es muy fácil que las encuentren. También puedo meter chocolates, barras de proteína.